... o o o o o o o o ¡Gracias! 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 de Claudia, de que no hay en la ciudad daños, se están comunicando ahora conmigo, sí, bueno, no, Laura, 6.9 es más mucho, en Michoacán tiene ese reporte de daños nada más que se sintió fuerte, ¿verdad? ¿Me chocan? Oye, sí, y Claudia estaba diciendo, ya informó que no había en la ciudad, vamos a seguir pendientes de que recaban la información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Michoacán, lugar donde hace dos días pues tuvimos el mismo, el mismo epicentro.